El trabajo de un equipo de 18 empleados del ayuntamiento permite que cerca del millón de personas que se mueven por la ciudad y las comisarías puedan guiarse en las calles mediante los letreros indicadores de las arterias, colonias, fraccionamientos y códigos postales meridianos. El departamento de nomenclatura es el encargado del buen estado de las aproximadamente 23 mil piezas de ese tipo que hay en la ciudad. Cada mes, esos empleados renuevan unas 400 de esas señales en las que se indican los nombres de las colonias y fraccionamientos, las calles y el código postal respectivo. Se informó que el 80% de los daños de esos letreros se deben al vandalismo y los accidentes de tránsito. El ayuntamiento eroga cerca de un millón de pesos anuales en el funcionamiento de ese departamento. La información y las imágenes son de Hansel Vargas Aguilar.